Bueno, pues acaba ese partido, como les decía, de la gimnástica segoviana del Talavera 0 a 1. El conjunto manchego saludando a su afición justo al fondo de la imagen. Ahí lo tienen, el trío arbitral, abandonando también el terreno de juego. ¡Vamos, Camila, que a la misión es más! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila, que a la misión es más!